Archivos miedo Advertencia Las siguientes historias son leyendas urbanas que circulan en las redes sociales Aunque muchos aseguran que son reales Personas sensibles favor de no ver este video Nota personal Siempre les quise compartir estas historias Ya que me perturbaron mucho cuando las escuché Espero les pasen lo mismo a ustedes Las hermanas gemelas Cuenta una leyenda Que existía un matrimonio que no podía tener hijos Pero después de mucho esfuerzo y tratamientos La mujer quedó embarazada de gemelas Con el nacimiento de las pequeñas la familia era feliz Pero por el nuevo trabajo del padre Tuvieron que cambiarse de ciudad Además que él tenía que ausentarse bastante La madre era muy protectora con sus hijas Aunque ellas ya habían crecido Ellas venían de un pueblo donde todo era tranquilo Pero la ciudad era algo distinto Las calles estaban llenas de carros Y es por esto que la madre siempre las acompañaba a la escuela Un día sin embargo La madre recibió una llamada de su trabajo En la cual le decían que tenía que ir urgentemente La madre sin ninguna otra opción tuvo que dejar ir sola a las niñas pequeñas a la escuela Ella les mencionó que tenían que tener mucho cuidado al cruzar las calles Ya con esta advertencia las niñas se fueron Pero justo cuando cruzaban la calle principal Fueron atropelladas Y desgraciadamente fallecieron La madre quedó muy traumatizada Pero con el apoyo de su esposo Poco a poco empezó a superar la pérdida Increíblemente Al poco tiempo se volvió a embarazar Y dio a luz a otras gemelas Estas cuando empezaron a crecer Se parecieron mucho a las que habían atropellado años atrás La madre siempre les advertía no cruzar la calle Ella aún recordaba lo sucedido con sus antiguas hijas muertas Un día sin embargo Las gemelas se acercaron a la calle principal solas La madre asustada les gritó que no cruzaran Las gemelas se detuvieron Y al mismo tiempo le respondieron a la mujer Mami, ya nos atropellaron una vez Y no volverá a suceder Vigila la freidora En una pequeña ciudad de España Un padre que tenía un pequeño bar Contrataba a su hijo en verano Para que le echara una mano con los turistas Que llegaban a la ciudad en esas fechas El hijo no era muy trabajador Y además Era bastante despistado Por lo que su padre le encomendaba pocas tareas Y todas ellas muy fáciles Una noche Con el bar aún vacío El padre debía ausentarse una media hora Por lo que dejó encargado del bar a su hijo No había nadie Por lo que lo único que tenía que hacer Era prestar atención a unas papas fritas Que habían dejado friendo en la freidora El chico le dijo a su padre que no se preocupara Pero el joven vio en un partido de fútbol Que estaban jugando en la televisión Se olvidó de las papas A los pocos minutos sonó el teléfono Y él se apresuró en responder A lo que una voz le dijo Vigila la freidora Entonces La llamada se colgó El chico se imaginó que era una broma del padre Pensando que se le habían olvidado las papas Pero aún era pronto para irlas a ver Por lo que siguió mirando el partido Pocos minutos más tarde Volvió a sonar el teléfono El chico lo volvió a coger Y era la misma voz de antes Con la misma advertencia Vigila la freidora Aún no era hora de sacarlas Pero alertado por esas dos extrañas llamadas de teléfono Decidió ver lo que estaba pasando Una vez delante de la freidora Se vio cuenta de lo que le advertían las llamadas Ya que al levantar la cesta de las papas Descubrió la cabeza de su padre Medio frita Y tú Tienes pesadillas Si te gustó este video dale like Compártelo Y suscríbete a este canal para ver más videos así Suscríbete a Cosmópolis Suscríbete 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 Ya tenemos fanpage Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis Antes de irnos Te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube Que son Top 6 Los mejores videos para gente inteligente Archivos miedo Donde te contaremos historias de terror Y lo más aterrador Es que la mayoría son reales World Comics Todo sobre el mundo del cómics Cosmópolis Cine Lo mejor del cine Anime Maníacos Todo sobre el mundo del anime Y Marco Antonio Cortés Vlogs Donde verás un detrás de cámaras De todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis Pero tranquilos Cosmópolis continúa